Body Wash a solo 2 dólares, lo escuchaste bien, quieres llevarte todos estos 3 Body Wash, ya los viste, huelen riquísimo, a solo 3 dólares, 3 dolaritos, pero recuerda 2 dolaritos, pero recuerda que es en Walgreens, mira, vamos a leerlo, huele riquísimo, ya lo viste, si, te lo puedes llevar todos estos 3 productos a solo 2 dólares aquí en Walgreens. Mira, esta es la oferta, tienes que llevarte 3 Soleil que tienen el precio de 7 dólares y tiene la promoción que cuando compramos 3 nos dan una Catalino Register Reward de 5 dólares, mira, yo ya escaneé mi producto, es el mismo, 7 dólares y tenemos un cupón digital de 5 dólares. Para esta oferta vamos a utilizar este booster de papel, le gasta 20 dólares, recibe 5 dólares en Carryboard, si te preguntas cómo lo conseguí, esto te lo imprimen a veces cuando compras algo, intenta comprar un chiquito de 1 dólar o unos candies que están ahí en la registradora de 45 centavos. Vamos a hacer las cuentas rápidamente, mira, son 7 dólares de los Soleil, nos llevamos 3, son 21 dólares, de esos 21 dólares vamos a descontar el cupón digital de 5 dólares, mira, 5, queda pagar en la caja 16 dólares, pero después de que paguemos esto en caja nos van a dar 5 dólares de Register Reward y 5 dólares del PERC, mira, 6 dólares entre 3 productos a 2 dólares cada uno. ¿Qué te pareció la oferta? Increíble, ¿no? Huele riquísimo, ya hicimos la prueba, haz estos mismos pasos, todos tenemos estos cupones y te va a salir excelente la compra. Si no tienes el booster de papel, compra un chiquito como te dije y te lo pueden imprimir y si no, te saldrían como a 4 dólares cada uno, aún así un increíble precio, porque su precio regular es de 8.29 a solo 2 dólares, ¿dónde? Pues en Walgreens a partir del 19 de mayo hasta el 25 de mayo, regálame un corazoncito y una compartida, eso me ayudaría demasiado para que, mira, te puedas llevar todos estos 3 productos, ya no comprarías Woody Wash que en unos 2 meses, mira, a solo 2 dólares, recuerda que es aquí en Walgreens. He tenido muchas preguntas que, ¿qué es una Catalina o un Register Reward? Ahorita les voy a decir qué es, mira, las Catalinas o Register Reward son las recompensas después de que hacemos una compra que Walgreens anuncia, las anuncia desde el sábado, desde el lunes y las hacemos toda la semana, hay diferentes opciones, hay de jabón, hay de refrescos, de shampoo, es diferente todos los productos tienen, porque a veces dan de un dólar, unas de 2, unas de 5 o incluso hasta de 10, esas son las mayores, pero ahora, así se ve un Register Reward, que esta es una de P&G, esas de P&G son, a veces te las ponen que son cuando gastas 20 dólares o 25 dólares o incluso a veces hasta 15, en Select Products of P&G, y gastas y te la dan, te la regresan. Entonces, esas son las recompensas después que nosotros compramos. La Catalina, así se ve, se ve la Catalina. Oye, Sardelos Cupones, ¿y en qué la puedo gastar? La puedes gastar en lo que tú quieras, porque esta es una inversión tuya, tú ya invertiste, esa es, diríamos, es como el Cash Pack, tú ya invertiste y lo puedes gastar en lo que quieras. Entonces, necesito un jabón, Sardelos Cupones, no sé, pero no quiero hacer toda la oferta y cuesta 6 dólares. Pues mira, con estos 5 dólares, la comprarías, eso es de cuenta de 6 dólares, lo compras con 6 dólares, das tu Catalina y solo pagarías un dólar. Esa es la magia de los cupones. En las primeras compras hay que invertir un poquito, inviertes, pero como siempre les digo, ahí viene el ciclo del cuponeo, cuponeo, gasto, regreso, gasto y del mismo se va rolando. Cuando ves, ya tienes todos tus papeles de baño y casi gratis. Así es, inviertes muy poquito y ya la hiciste. Te salen todas las cosas. Entonces, las Catalinas o Register Rewards son las recompensas que Walgreens nos da después de comprar sus productos. Cada semana eso sí va cambiando, no te puedo decir. Hoy está en la de los jabones. Lo hice hace dos semanas porque Walgreens anuncia, hay algo que se llama Wigglyat, que ellos anuncian su folleto, como en la vieja escuela, que qué va a ser esta semana. Entonces, eso va cambiando. Pero así se ve la esta y también fíjate en la expiración. Tienes que fijarte en la expiración porque a veces se te pueden expirar y al momento que ya se expira, pues ya no podemos hacer nada. A tu zar de los cupones siempre se le anda expirando las Catalinas. Y si tienes alguna pregunta, por favor, hazme la pregunta y yo te la voy a contestar amablemente. Sea de lo que sea, sea la pregunta más básica o hasta preguntas súper avanzadas del cuponeo, yo les voy a estar contestando.